La misión Cultura Corazón Adentro realiza un festival de teatro donde los grupos aficionados de las comunidades mostraron sus obras. Esto es un logro más de la Alianza Cuba-Venezuela. Estamos disfrutando del festival de teatro, evento de teatro del municipio Sotillo del cual he tenido la dicha de ser directora artística y general del espectáculo pero con la colaboración de la dirección artística de todos los amigos, colaboradores y animadores de la misión Cultura, tanto cubanos como venezolanos, que han presentado sus obras hoy. El objetivo del evento es sencillo, tratar de llevar el teatro, el arte comunitario que hacen nuestros niños, nuestros jóvenes aficionados a las artes, sacarlo de sus comunidades y socializarlo. A tiempo, con el fin de proyectar la situación que se vive ahorita en la sociedad para darle un consejo a aquellos jóvenes que están metidos en malos caminos, en malos vicios para que traten de salir de eso porque eso no lo va a llevar a algo bueno. Debemos decir que los jóvenes estamos a tiempo, están jóvenes a tiempo de recuperar su camino, de seguir adelante, no importa los ejemplos que reciban de la sociedad, no importa los ejemplos que reciban de su familia, ellos tienen que ser conscientes y salir adelante por sí mismos y mantener su propia libertad porque cuando uno es libre es uno el que decide el camino que quiere agarrar en su vida. Eso es importante, que todos lo sepan. Nuestro pequeño aporte es de corazón, los queremos y vamos a seguir en el grupo de teatro y vamos a seguir haciendo obras como esta a tiempo.